¿Qué haces, Babi, querido? Bien, gracias a Dios, con un humor espectacular. Viste que me llama a todo el mundo, yo tengo manera de decir a vos, que salió el chorro, lo me robó acá en la esquina, ya está libre. Me jodés. No, no, no. No lo sabía, no sabía. No lo tengo manera. No te jodo, salió con una caución de cuánto, a ver, dame un número. El juez Magariño lo soltó. ¿Cien mil pesos? 80. O sea, se afanó un reloj de cuatro lucas, verde, y con 80 lucas salen en libertad. Pero no es lo que vale el reloj. Es que hace 15 días mataron a una mujer. Y es más, a mí me sacó el hombro de por vida, me quedó un hueso acá arriba de por vida. Claro. Que si no, me tenían que operar. O sea, un tipo que hace daño físico, daño moral, lo agarra al isofacto, con el reloj encima, con el socio motochorro, que es extorsionador de una empresa de remises, que es el sobrino del tercero en sucesión del sindicato de peones de taxi, que es chorro, pirata del asfalto, y trabaja en una red de chorros con peones de taxi que no son peones de taxi, son chorros que andan en taxi. Bueno, el juez Magariño, que debía haber estudiado con nuestro amigo... ¿Cómo se llama? Zaffaroni. Zaffaroni. Lo dejó libre por 80 lucas. ¿Vos lo podés creer? Y hoy me llamaron de algunas radios del interior y todo, y digo, mirá, si tenés una vicepresidenta que todavía está suelta, vivita y coleando por la calle, queriendo cambiar como ahora pide el lugar y echando jueces, ¿cómo un chorro no va a estar en la calle? Si es un país de delincuentes. Sí, igual es increíble que el pase para salir a chorear y a matarse en 500 dólares. ¿500 dólares? ¿Vos con 500 dólares podés salir a chorear, a matar? A matar, a romper el brazo. A mí, si hubiese agarrado a una mujer, porque es granote como vos, si hubiese agarrado a una mujer, como me agarró a mí, la mata. Porque me tiró contra el borde del cordón. La mata, la mata. La mata. Y ahora tengan cuidado, los vecinos de Arenales, de Pueyrredón, porque está suelto de nuevo con la moto robando, porque hoy salió a robar para pagar las 80 lucas, olvidate. O sea que... Claro, al abogado, además le va a tener que pagar al abogado. Y no sea el juez. Entonces, te explico, estoy podrido. Y no es culpa de la policía. La policía, le hicimos un homenaje a Ferrari, el policía. Lo agarró en el momento descargando todo en un taxi, cambiándose la remera. Lo llevaron acá, la policía se portó... Yo no podía creer, pero decía Estados Unidos. En dos minutos, la policía de la ciudad me llamó de Alessandro, me dice, ya está, lo agarraron, me mandó una foto, este es tu reloj. Todo perfecto. Va al juez y lo larga. ¿Quién es el corrupto? El juez. El juez. Porque el día que le entren a la casa al juez y Dios no permita, le violen a la mujer a una hija, o le maten a la mujer agarrándole la cartera desde arriba de una moto y se la arrastren, o a la salida del colegio le peguen un tiro a la hija para sacar de la mochila, ¿se va a acordar de lo que estoy diciendo, Magariño? ¿Se va a acordar? Este es el país de la impunidad. Pero es una porquería, Eduardo. A vos, te ves dos patentes, te llevan el auto secuestrado. Y a un chorro le devuelven la moto. Raro que no me vinieron a pedir el reloj para dárselo. Y dice, mire, devuelvan el reloj que se robó, y usted compró el que es suyo. Claro. No, no, este país está hecho mierda, Eduardo. Es una porquería. Menos mal que ahora inauguramos la parada de colectivos y bueno, ya dice que los yanquis vinieron a sacar fotos para hacer lo mismo. Y en Europa también. Porque tiene wifi, tiene todo. Sí, ahora en... Ahora le inauguran dos veces el año pasado. Igual es una parada de colectivos, ¿verdad? A ver, no hay respiradores. Estamos inaugurando, tapando el agujero de que se cagaron un año y medio del COVID con una parada de colectivos. En vez, sabe, mira, en vez de tener paradas seguras, para estar más seguros, los chorros tienen que estar presos. Nada más... El problema no es la parada. Claro. El problema es que los delincuentes los sueltan. Pero hay una parada, ¿no? ¿No es cierto? ¿Hay una parada segura? No, hay cientos, hay miles. Miles. Digamos, prometieron que van a ser cientos de paradas seguras. Pero están ya, ¿las viste? No, no, no sé. Ah, porque hay un hospital que lo inauguraron cinco veces. Sí, el Néstor Kirchner. Tiene nombre de película porno, Parada Segura. Pero realmente... Parada Segura. Parada Segura. Con la actuación de John Smith y... Y Santiago Capierro. Y Santiago Capierro. Santiago Capierro. Diciendo que la gente disfrutaba, la oposición disfrutaba de los muertos. Son una manga incoherente sin vergüenza. La verdad es que estoy podrido de este país. Recién me hizo una nota para la repetidora nuestra del Chaco. Le digo, miren, chicos, lo que voy a hablar tiene que ver conmigo y ustedes no tienen nada que ver porque mañana en el Chaco le van a cerrar la radio. Ustedes no tienen nada que ver. Hablo yo. Le digo... Y empecé a hablar de lo que es el Chaco, Formosa, Buenos Aires, el gran Buenos Aires. Está todo hecho mierda. Vos sabés que... ¿Sabés cómo está el país? Edu, te digo una definición. Como esos autos que tienen tanta masilla, el motor fundido, la goma lisa, no tienen más pastillas de freno, nada, y que vos decís, lo querés te lo regalo, no hay a dónde lo meto. No lo quieren el mundo, no lo quieren ni regalados. Ni regalados. Es rico como la argentina. Porque estamos nosotros adentro, que somos la masilla. Pero ya los borbotones de masilla ya saltan de la chapa. Se cae la pintura y se ve lo podrido. Y se está viendo lo podrido. Tal cual. Bueno. Chau, Pablingui. ¿Vas a pararte la parada segura? Sí, sí, sí. Voy a hablar por Wi-Fi. Sí. ¿Sabés qué importante es que? Porque cuando te ven hablando por Wi-Fi, los chorros dicen, oh, mirá que el teléfono tiene el M44. Vamos a sacárselo. Y dale. Vamos. Chau.